El PSG ha dado a conocer los cuatro positivos por COVID de la plantilla. Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico y Nathan Vitumasala son los jugadores contagiados. Los futbolistas tenían que volver máximo hasta este domingo para concentrarse con el resto de la plantilla de cara al encuentro copero que tiene el PSG ante el Van Ness Olympic. Ante el positivo de Messi se informa que el jugador continúa en Argentina, aislado junto a su familia. El futbolista debe cumplir con el protocolo y viajará hasta Francia cuando dé negativo en las PCR. Ante esta noticia Messi se pierde el encuentro de este lunes por la Copa de Francia y posiblemente sea baja para el domingo 9 donde los parisinos tienen una visita ante Lyon. Pochettino se refirió al positivo de Messi por COVID y esto dijo al respecto. Bueno, yo creo que ya sabemos, llevamos casi dos años con el virus y creo que todo el mundo ya sabemos lo que necesitamos evitar para no ser contagiados y aún así podemos contagiarnos. Es un virus que estamos conviviendo hace casi dos años pero también en gran parte es desconocido de la forma que funciona. Leo Messi está en contacto constante con nuestros servicios médicos y cuando dé negativo viajará para aquí, para Francia. Hasta este momento no sabemos más que eso.